vamos a comenzar tejiendo con hilo delgado en color crema y un gancho de aluminio del número 2.5 hacemos seis cadenas y un punto deslizado en el primer punto dentro de este anillo que formamos hacemos tres cadenas y vamos a tejer 24 macizos recuerden que estos los cerramos en tres pasos con las tres cadenas nos deben quedar 25 puntos al terminar la vuelta vamos a hacer un punto deslizado en el segundo punto que tejí vamos a comenzar haciendo tres cadenas para la segunda vuelta y en donde cerramos la vuelta anterior en el mismo punto vamos a tejer dos macizos juntos después dos macizos juntos en cada uno de los puntos restantes en total con las tres cadenas nos deben quedar 49 puntos al terminar esta vuelta hacemos un punto deslizado en el segundo punto que tejimos así quedaron las dos primeras vueltas para la vuelta número 3 vamos a tejer todos los puntos entre punto y punto no en las cadenas superiores sino entre un macizo y otro vamos a tejer tres cadenas y en ese espacio entre el primer punto y el segundo vamos a tejer un macizo dos cadenas y dos macizos aquí formamos ya un abanico después vamos a pasar cuatro puntos y entre el cuarto y el siguiente vamos a tejer un macizo y esto es lo que vamos a repetir pasamos cuatro puntos y en el siguiente espacio un abanico que se compone de dos macizos dos cadenas y dos macizos en el mismo espacio pasamos cuatro puntos y en ese espacio un macizo y así hasta terminar la vuelta nos deben quedar seis abanicos como estos cerramos esta vuelta número 3 con un punto deslizado en el segundo punto del abanico hacemos otro punto deslizado debajo de las dos cadenas de este primer abanico tres cadenas y debajo de esas dos cadenas vamos a tejer un abanico alineado al anterior las primeras tres cadenas sustituyen al primer macizo de este abanico el siguiente macizo ahora se va a hacer diferente vamos a cargar dos veces el gancho lo vamos a atravesar como si hiciéramos un punto en relieve por encima y estas cuatro gazas se van a cerrar de dos en dos volvimos a cerrar el punto en tres pasos como si fuera un macizo pero este es un macizo reforzado porque estamos cargando dos veces el gancho después dentro de las dos cadenas del siguiente abanico tejemos un abanico más el siguiente macizo se va a tejer normal abanico sobre abanico en el tercer abanico de la vuelta anterior nuevamente un macizo en relieve por encima que es reforzado abanico sobre abanico otra vez un macizo en relieve por encima pero reforzado abanico sobre abanico un macizo en relieve por encima reforzado abanico sobre abanico y el último macizo se teje también en relieve por encima pero reforzado cerramos la vuelta en el segundo punto del abanico con un punto deslizado hacemos un punto deslizado debajo de las dos cadenas y esta segunda vuelta de puntada o de abanicos se va a repetir por tres veces más debemos tener en total cinco vueltas les repito entonces hicimos abanico sobre abanico un macizo en relieve por encima reforzado abanico sobre abanico un macizo normal porque esto va a formar la parte de enfrente o el pecho del búho este es el único que va a ir tejido normal el resto van a ir en relieve por encima reforzados los abanicos y los abanicos alineados uno con otro terminamos de tejer las siete vueltas para la vuelta siguiente tenemos que cortar el hilo y ocultar el sobrante ahora nos tenemos que colocar recuerdan que solamente hicimos un macizo normal en esta parte todos los demás fueron en relieve entonces este va a ser el frente de estos dos abanicos vamos a colocarnos en este macizo en relieve ahí ponemos el estambre y hacemos un medio punto después en el primer abanico vamos a tejer seis macizos después tres cadenas y seis macizos más después en el macizo normal que tejimos hacemos un medio punto y todo lo que hice en este abanico lo vamos a tejer en el siguiente y 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 ahora tejemos un medio punto en el siguiente macizo en relieve vamos a deslizarnos hasta el siguiente macizo en relieve tejiendo un punto deslizado en cada punto al llegar a este macizo hacemos una cadena un medio punto y vamos a repetir esto en estos dos abanicos al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja laneta ahora con el mismo hilo con el que estamos tejiendo vamos a separar dos centímetros nuestro dedo índice del dedo medio y vamos a enredar ocho veces cortamos en esta parte y en la parte de atrás tenemos que hacer dos tiras de esta forma y las vamos a colocar como si fueran flequitos de bufanda en estos dos abanicos vamos a tomar el de enfrente y el de atrás juntos doblamos a la mitad los hilitos que cortamos atravesamos las dos cadenas de ambos abanicos pasamos el hilo a través de ellas y hacemos como una cadena como si tejiéramos una cadena gran ahora hay que cortar el sobrante de modo que quede parejo en los dos lados ahora vamos a utilizar hilo en color oro recuerden que el macizo que no está en relieve va a quedar por la parte de encima o de enfrente y vamos a comenzar a tejer en la parte de atrás en donde si está el macizo en relieve en medio de estos dos abanicos sobre este macizo entonces entre la vuelta dos y tres es en donde vamos a tejer vamos a atravesar ese macizo en la base colocamos el estambre hago tres cadenas y en ese mismo lugar un macizo tres cadenas y un punto deslizado donde nacieron las tres cadenas nuevamente un macizo en ese mismo lugar tres cadenas un punto deslizado donde nacieron las tres cadenas y voy a repetir un macizo tres cadenas un deslizado donde nacieron las tres cadenas de modo que me queden seis piquitos como estos después tejo tres cadenas y un punto deslizado en la base de todos estos puntos exactamente donde comenzamos a tejer en ese mismo punto cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con la aguja larrea tanto el del inicio como el de la terminación ahora en la parte de enfrente en los costados del macizo central del que hicimos normal vamos a ubicar tres espacios entre un punto y otro de la vuelta dos como forma un hueco aquí los podemos ver en esos tres espacios vamos a tejer lo mismo que aquí solo que aquí hicimos todos los puntos en un solo punto acá vamos a tejer en el primer espacio tres cadenas un macizo y el primer piquito en el siguiente espacio un macizo y un piquito y en el siguiente espacio un macizo un piquito tres cadenas y un punto y un punto deslizado vamos a hacer lo mismo de este lado aquí vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con la aguja lana esta es la parte de enfrente en los dos abanicos que quedaron en los costados vamos a tejer las alas aquí está el abanico y tiene un macizo en relieve por encima en los costados uno en cada lado entonces en el del lado derecho o en el primero vamos a colocar el estambre hacemos una cadena y tejemos un medio punto ahí después dentro del abanico en las dos cadenas vamos a tejer un abanico como estos de seis macizos tres cadenas y seis macizos un abanico ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Hacemos un medio punto en el siguiente macizo, en el que está en el lado izquierdo, cuatro cadenas, volteo el tejido y este mismo abanico lo voy a tejer dentro de estas tres cadenas. Hacemos un medio punto en el siguiente macizo. Ahora vamos a tejer cuatro cadenas y un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos del abanico de la vuelta anterior. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Ahora con hilo delgado metálico dorado doble. Vamos a tejer diez cadenas. Tiramos del hilo del inicio y de la terminación. Vamos a dejarlo del mismo largo, unos cinco centímetros para poder hacer un nudo aquí y otro acá. Hay que tratar de hacerlo lo más pegado posible a los extremos. En uno de los extremos después de hacer el nudo vamos a cortar lo más pegado posible. Y en el otro vamos a dejar los hilos como de un centímetro. Después ya sea fieltro o mi normal o diamantado. Vamos a recortar un cuadrado de 3.5 centímetros por lado. Y una tira de 1.5 centímetros de ancho por 9 centímetros de largo. Esta tira la vamos a enrollar. A formar un tubito. Y vamos a pegar en esta parte. Lo mismo que tiene de altura debe tener de diámetro un centímetro y medio o 1.5 centímetros. Ya que está pegado en esta parte lo vamos a pegar en el centro del birrete. Y después sobre este vamos a pegar la cadena por el revés. Este es el derecho por el revés del centro hacia afuera en medio de uno de los lados. Debe quedar de esta forma. Para armar solamente colocamos el salero que entra perfectamente porque tiene suficiente espacio. Después vamos a pegar en esta parte los dos ojitos. El pico exactamente en medio. Un moñito en listón café a modo de corbata. Y finalmente el birrete solamente colocado encima ya que se haya puesto la sal en el salero. Y este se le puede quitar a la hora de utilizar. Y así es como debe quedar. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!